También en El Salvador se anunció la apertura de cinco nuevas rutas aéreas con destino a Estados Unidos en los próximos días. Actualmente existen unas 30 rutas a las que se sumarán nuevos vuelos a Houston, Oakland, Miami, Orlando y Boston. Esto gracias a la recuperación del flujo de pasajeros que se vio afectado por la pandemia. Hoy día en El Salvador operan 20 aerolíneas.